Bien, pues los puentes se tiene un cronograma ya hecho desde el 1 de enero a través de los dos departamentos que tenemos que es análisis de información y decisión de riesgos. Este cronograma está diseñado para que mes con mes hagamos visitas en diferentes puntos de la ciudad y que se haga una revisión minuciosa no solamente de puentes porque en este cronograma también hay otras actividades como son ríos, barrancas, cuestiones de riesgo en las que se tiene que hacer ya una visita. Hay un grupo especial que hace toda una revisión completa y se turna en caso de la responsabilidad a cualquier otra área del ayuntamiento trabajando de manera coordinada para poderle dar una respuesta inmediata a la detección de riesgos que hayamos encontrado. Y bueno, finalmente, como lo comentó el presidente, no había un daño en Guarantá ni nada que pudiera decir que por esa razón pasó este acontecimiento con la persona. Es bueno.